Este es el remix, Mario Hart, Mia Montt, Jamal and George, Kali This man lo siento, yo no miento, si te dice que ayer en mi casa me quedé no es un cuento Yo no miento, yo te juro que no miento, la verdad no me arrepiento Y ya no sé que más, que más tengo que demostrarte Y ya no juegues más, porque se puede llegar creando el movimiento urbano Si me he visto por la noche yo no fui, yo no fui Si te dice que con ella yo salí, yo no fui Que bailaba hasta abajo sin subir, yo no fui Si tú sabes que te quiero solo a ti, solo a ti Dime la verdad, que ayer yo te vi y no la puedes ocultar Otra oportunidad, otra más si te doy, piensa bien lo que me dirás Oh, 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 oh No me gustas como un día no te aparezco No me gustas que te ocupe tu posición No tratas de jugar con mi corazón ¡Dale! Sé que te han contado muchas cosas de mí Pero tú no creas nada, baby Oh, 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 oh Pase lo que pase no te voy a fallar Nunca, bebé, te voy a engañar Y si algo te dicen de mí Y yo buscándome lo mío y tú buscándome pelea Te diré una cosa, la cosa se puso fea Me cansé de estar tranquilo solo para que tú veas Que por ti haría lo que sea, ea Yo me escapo de mi casa pa' rompear hasta mañana Para que así tú las quejas me las hagas con más ganas Quiero pelea, venímelo ahora pa' meternos unos ron A los Rocky Balboa Si lo he visto por la noche yo no fui Yo no fui Si te dicen que con ella yo salí Yo no fui Que bailaba hasta abajo sin subir Yo no fui Y tú sabes que te quiero solo a ti Solo a ti Vamos a hablar claro Porque la verdad es que te quiero Pero si sigues con lo mismo prefiero estar soltero Si, chula Y ni entres en la duda que después de ti no veo a ninguna Y yo no fui Fue tete Pégale, pégale que ya fue No creas nada de lo que digan y apaga la TV Yo soy Mish Mi amor Dímelo, llámala en York Mírame, acércate un poquito que quiero sentir tu cuerpo de princesa Cuéntame, seguro que tú piensas que estoy ensobrado y nada me interesa Pero si supieras cuál es mi intención Llámame cuando quieras algo de calor Nena no me hagas a pedir por favor Y escápate, escápate conmigo Si me has visto por la noche yo no fui Yo no fui Si te dicen que con ella yo salí Yo no fui Que bailaba hasta abajo sin subir Yo no fui Si tú sabes que te quiero solo a ti Solo a ti Si me has visto por la noche yo no fui Yo no fui Si te dicen que con ella yo salí Yo no fui Que bailaba hasta abajo sin subir Yo no fui Si tú sabes que te quiero solo a ti Solo a ti Esto es para que la gente sepa que Mario no está solo Aquí queda comprobado que nosotros hablamos con música Nosotros somos Millennial Records Es da producer Mario Hart, Mio Monk, Jamal and George Cali Ya ídolo Dio Que bailaba hasta abajo sin subir Yo no fui Yo no fui Gracias por ver el video.